No queremos hablar de suposiciones, queremos hablar de narrativa de hechos, para que cada quien, en su caso los medios, saquen sus conjeturas propias y las tribunales, las instancias legales correspondientes a las suyas. Creo que ahí está mi comentario, yo quiero agradecerles a ustedes toda su muestra de solidaridad y por supuesto estarte atento y que le daremos seguimiento, no solamente a este caso que nos embarga con un gran dolor, es muy profundo hablar de la muerte cobarde de un hermano, ustedes saben que eso es totalmente triste y lamentable, sino también sirve, decía yo al principio, que se haga justicia en dual estar. Diputado, la bancada del PES estaría sumando a esta petición de que haya un comisionado de seguridad y que se declare en estado de emergencia a Veracruz en el tema de seguridad igualmente. Mira, lo que pedimos nosotros, si ayer estuvimos en una conferencia de prensa con nuestro dirigente nacional, el doctor Ugueri Flores Cervantes en México, estuvimos con nuestro coordinador parlamentario, el diputado Alejandro González Murillo, y lo que pedimos ahí es que a través de la voz del doctor Ugueri, líder nacional, se atraiga a este caso a la PGR, porque no se confía en la autoridad local del estado de Veracruz. Y por supuesto, todo lo que sirva, todo lo que tenga que ver para darle confianza a la ciudadanía, para darle justicia a la ciudadanía, todo lo que sirva, no en el discurso político, de gobierno cínico y responsable, sino en una acción gubernamental, con ética, con moral, con responsabilidad ciudadana, todo lo que sirva para tener cohesión social, para tener respetabilidad, que los que estén encerrados no sean los ciudadanos decentes y honestos en sus casas, sino que los que estén encerrados sean los delincuentes en los reclusorios correspondientes. Creo que eso es lo que pedimos nosotros. Es una vergüenza que la gente en Cuesacualcos, en cualquier parte del estado de Veracruz, vive con sistemas de alarma, vive con enrejados en sus casas, temiéndose si se van a trabajar, qué va a pasar en sus domicilios, o cuando regreen sus hijos de clases. Eso no puede ser. Las rejas son de cárcel, y en la cárcel deben estar los delincuentes que gozan de impunidad, y que es muy delicado, es muy delicado que esta impunidad se derive de vínculos de la delincuencia con los órganos policíacos. Sería muy lamentable y muy triste, y eso es lo que se tiene que aclarar y esclarecer. ¿Van a pedir que renuncie el secretario de Seguridad? Pues mira, lo que pedimos es que se aclare el asunto, no se remedian las cosas con renuncias, con decisiones simplistas, con inconformidades simplistas. Lo que pedimos es que se resuelva de fondo el asunto que padece la sociedad, más allá de este caso personal que es doloroso, decía yo, que se resuelve el asunto de inseguridad de las familias que viven en Veracruz y que ven en un gobierno no la esperanza, sino la complicidad.